Bu... buenos días tengan ustedes. ¿Entra? ¿Entra, Guadalupe? ¿Pero qué te has puesto? Es que una servidora no ha ido nunca al colegio. Me da una envidia ver a las chicas vestidas así. ¿A usted no le molesta prestármelo un ratito, verdad? ¿Qué va a molestarme, mujer? ¿Esta es la mangantona? Anda, este. ¿Es que lo he insultado yo a usted? ¿Qué te parece? ¿Llamamos a los guardias? ¡Oh, tú siempre tan voladora! Calma, lógica, método. Además, me he puesto este traje por otro motivo. ¿Por qué? Como usted y su hija son muy buenas y tiene esa cara tan triste, yo quería hacerla reír. Pero ahora con este señor... ¡A mí gusta también reír! Pues no se nota. ¿Qué querías hacer? Tenía un novio esbiulí. Estaba empeñado en llevarme a un concurso de esos de la radio que se llama... Se llama... La cara del público. Y bailaba así. ¿De veras que usted no se enfada? No, no me enfado. Tenga. No, no. Tenga. Guárdemelo. O si no, se lo queda. Como no tengo otra cosa que darle... El pablito y mi baile a cambio de su bondad. ¡Tuist, tuist, tui! Lalalalalala... ¡Tüis, tüis, tüis!